... Muy buenas tardes. Vemos a muchos alumnos que están aquí presentes a pesar de que están en su periodo vacacional. Un saludo para las niñas, los niños, los jóvenes, las señoritas que están acá, siempre al lado de sus profesores y de toda la comunidad. Realmente es sorprendente cómo encontramos aquí en Santa Clotilde una demanda tan grande de educación. Uno no pensaría que aquí tengamos una institución educativa donde estudian más de 1.300 alumnos. En los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, agradezco el SEBA, agradezco a la directora, a los profesores y a toda la comunidad educativa que con esfuerzo están apostando por la educación. Ustedes saben perfectamente que la educación es la clave, es la base para el desarrollo. Y al ver que haya tal identificación de su alcalde, de sus autoridades, del señor Marcelo que habló hace un momento ahí cuando hemos estado en el tambo, claramente dijo que lo más importante era la educación. Y vamos a trabajar para ello. O sea, acá se han construido unas aulas para reforzar y complementar la infraestructura que tienen, pero sin embargo, como bien lo ha dicho la directora, todavía existe alumnos que están en las infraestructuras antiguas de madera que no tienen las comodidades de las aulas que se han construido. Aquí se ha hecho un diseño fruto de un estudio para la realidad de la Amazonía con ambientes amplios, techos altos que admiten y permiten una adecuada ventilación e iluminación, lo que da las condiciones pedagógicas para que los alumnos que asistan puedan aprender porque están las condiciones adecuadas. Pero claro, si hay 1.300 alumnos, requerimos continuar construyendo más aulas de estas características que son adecuadas, que son las que corresponden para tener una buena educación. El alcalde está desarrollando un proyecto de un nuevo colegio, lo evaluaremos y lo vamos a analizar, pero eso toma mucho tiempo. Podría demorar, mientras que se apruebe el proyecto, mientras que se busque el financiamiento, un tiempo y sin embargo, no podemos permitir que los niños todavía, los más chiquitos, sigan en aulas inadecuadas. Entonces, inmediatamente, a través del Ministerio de Educación, vamos a tomar la decisión para aumentar el número de aulas para que todos los alumnos puedan vivir en este, estudiar en este tipo de aulas. También hemos venido con la Ministra de Salud. No está aquí porque se ha ido precisamente al establecimiento de salud, porque está ella viendo las condiciones para ver también cómo podemos trabajar en diferentes escenarios. le he pedido al alcalde que concluya el estudio que él está elaborando del proyecto del hospital para Santa Cristina. Cuando lo hagan, nosotros vamos a trabajar en diferentes escenarios. Pero igual que el hospital o el colegio, los procedimientos de construcción de una infraestructura convencional toman mucho tiempo. Y podemos, mientras que dure ello, dar este tipo de infraestructura que no tiene nada que envidiar a una infraestructura convencional, porque como pueden ver, y todos los alumnos que hacen uso de estas instalaciones, los profesores y los padres de familia, las características son perfectamente adecuadas. Mientras que eso sea, nosotros vamos a ir siguiendo, construyendo este tipo de infraestructura que, de manera rápida, podemos atender la necesidad. Así que, el eje que constituye Santa Clotilde, en el distrito del Napa, es de eje. Porque aquí la demanda no solamente son de la niñez y la juventud que vive aquí. Aquí viene mucha gente. Y por eso tiene una residencia para casi 200 alumnos. Pero me cuenta la directora que aún hay alumnos que no tienen acceso a la residencia porque ya está colmada. Entonces, también deberíamos buscar, ministra, y eso inmediatamente debemos hacer para por lo menos duplicar la capacidad de la residencia para poder albergar alumnos que vengan de las comunidades salariales. Así que nos llevamos bastantes compromisos y más trabajo. ¿Qué es lo que nos gusta? Trabajar para mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Nosotros queremos que aquí en la Amazonía, en el distrito del Napa, en Santa Clotilde, los alumnos puedan acceder a la misma educación que en Iquitos, que en Piura, que en Arequipa, que en Lima. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no van a poder recibir la misma educación? Ese es el reto. No se hace de la noche a la mañana, pero ese es el objetivo. A eso estamos trabajando y por eso es que nos damos el esfuerzo de viajar permanentemente para que no nos cuente, no nos diga. Nosotros directamente vemos las condiciones y directamente hablamos y escuchamos con la directora, lo hablamos al señor Marcelo, al alcalde, directamente escuchamos las necesidades y en función de ello tomamos decisiones para dar la solución, como estamos haciendo aquí. Así que sigamos trabajando juntos, ustedes, la población, con los docentes, con los padres de familia, con el alcalde, con los ministros, ministras que hemos venido, juntos para mejorar el nivel de vida de todos y así lograr una sociedad que tenga futuro, que tenga la seguridad, que en el futuro vamos a tener mejores condiciones para todos los peruanos y peruanas que finalmente a los que nos debemos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.